El encuentro que marca la reanudación a la actividad de estos dos equipos, ahí está el silbatazo y yo le digo, arranca el juego que detiene al planeta a través de la señal de Fox Sports, está jugando el primer tiempo del partido entre Gallos y Tuzos, caía por ahí rápidamente de la rosa, el árbitro dice que no había falta que siga la acción, Marino Inestrosa con el balón Aparece Terence, filtra para Dillorio, el rebote sigue siendo para Pachuca, allá va Sánchez peleando, duro con Gularte, sigue Eric Gularte, muy bien, nunca pierde de vista Emanuel, Gularte la pelota para terminar Sí, al igual que Jimmy Gómez no, no viene a ser un titular y ahora ya se convierte en un titular por las buenas actuaciones que tuvo en esa liga Montiel con la pelota, toca para Sánchez, aquí puede haber peligro, Terence la tira, hacia atrás otra vez Terence, allá busca el uruguayo, darse la vuelta, se andaba enredando un poquito al final Sale y saca el disparo, pero va muy desviado, muy desviado del arco de Fernando Tapia, habrá saque de meta Y se mueve Sepúlveda, y se mueve Zambeso, y allá va la pelota, vamos a ver si la puede hacer crecer en el servicio al área, Camilo la baja, Mendoza, la pelota se va por encima En una muy buena jugada por parte del equipo de los Gallos, Omar Mendoza la intenta clavar en el ángulo, pero el balón se va por encima Que viene la conducción del Jimmy, abre para Sepúlveda que pone una pelota extraordinaria, para simplemente Barrera se la deje a Omar Mendoza Que le pega como venía, le salió ligeramente alto Para patear a Golo, para centrar, lo hace por abajo, no puede Camilo, todavía la pelota ahí, Goulartes, parecía que cometía falta sobre Carlos Moreno El balón quedó ahí, Barcelonares, nos mostró por qué es defensa central y no goleador Vuelve a ser para los Tuzos que tienen prisa en cobrar, ahí está Rodríguez con el disparo La pelota también, se va abriendo y va buscando el ángulo, pero termina Y Manzanares que ha sido solución, te dejo aquí Porque viene el equipo de Pachuca de la Rosa que la prende Increíble la que se perdió Teranz Listo Camilo Zambezo para buscar el gol Aquí está el tiro, pegó en la barrera Dice Camilo que se adelantaron, el árbitro Vicente Reynoso Dice que no hay nada, Manzanares probablemente iba a haber más gente Pero al final de cuentas es aceptable, Inestrosa de nueva cuenta con la pelota Parece Montiel, vamos a ver si anima a disparar La tiene de nueva cuenta Teranz Marino dice, vamos a tratar de pegarle René Trejo, pero ese balón va muy desviado San Beso, la pelota la tiene sin ningún problema Sánchez que ya tira la pelota larga, a ver si puede hacerla de la Rosa Bien, Gularte en otra gran cobertura Cero y van tres o cuatro de Gularte que hace de manera extraordinaria Peleaba fuerte con Emilio Rodríguez, ganó Pablo Barrera al autopase, eso va a ser el tarjeta René Trejo Veremos si saca la tarjeta de amonestación Por el momento no lo ha hecho así El árbitro central de este partido Se duele mucho el futbolista de Gallos Blancos Solamente hay palabras de parte del central Y una buena noticia Gus, es que tu paisano Javier Eduardo López Lachófis ya está en el banquillo Y podría ser utilizado por Guillermo Almada Después de estar mucho, pero mucho tiempo Sufriendo una lesión muscular Pero aquí en México luego todo contacto lo marcan como si fuera Bueno, el remate de cabeza ¡Gol! ¡Gol de los Gallos! Ángel se pula Se levanta en el área y gira la cabeza diciéndole que ¡No! Al balón con la cabeza 1 a 0, ganan los Gallos Fútbol en tus manos Tercel Como todos los goles se está revisando Pero llama la atención la pasividad de la marca de la gente de atrás de Pachuca En un balón parado Donde naturalmente lo que esperas es que venga un centro Y lo que esperas es marcar al jugador más peligroso que puede haber Que es justamente Sepúlveda o Zambezo Le remata de atrás del punto de penal No hay fuera de lugar Para mí es un gol legítimo como lo acaba de dar el árbitro Estaba completamente en línea Pero a mí lo que ya hablando de la jugada Son de esos remates muy complicados Por la distancia Por la fuerza que le tienes que meter Y por el giro de la cabeza Para darle dirección Todo bien por parte de Ángel Sucruda Que sigue Sigue encendido René Trejo Vicente Reynoso con el silbatazo Y yo le digo De los que restan Nos diviertan A través de la pantalla de Fox Sports El VAR les avisaría Mendoza con la pelota Ahí hasta Sierra Se la devuelve a Mendoza Va a mandar el centro De milagro no llegó Camilo De milagro no llegó Con la cabeza Zambezo Para empujar Lo que sería el segundo de los gallos E insisten Cierra otro servicio Rodríguez Todavía Jimmy Gómez Estrella la pelota en Jordan A ver Si le funciona Por lo pronto la recupera Sánchez Acá viene el equipo de Pachuca De la Rosa ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De los Tuzos! ¡Roberto! ¡De la Rosa! ¡La banda al ángulo! ¡Uno a uno! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! ¡Qué bien roba la pelota Erick Sánchez! ¿Cómo conduce Y le filtra el balón A De la Rosa Que entra por el costado derecho Acomoda el cuerpo Para pegarle finalmente De pierna izquierda Ahí vemos Cómo roba Sánchez Filtra la pelota Cómo acomoda el cuerpo Y la pone donde quiere En el palo derecho Del arco de Tapes Es un señor golazo ¡Qué calidad tiene este muchacho! ¡Qué definición! En un ataque En grupo Llegaron cuatro atacantes Ahora veremos Es el 199 El que juega por fuera Aquí va a venir el tiro libre Vamos a ver cómo lo cobra Pachuca Le pegaron directo Cayó al jugador Que se llevó el pelotazo Montiel Y el árbitro Por eso Para el partido René Le dio fortísimo En la cara González Pablo Barrera La tiene para salir jugando rápido Vamos a ver a Pablo Pablo Barrera Filtra muy bien Allá va Rodrigo López Rodrigo En el centro Zambeso Atrás para Pablo Le va a pegar Barrera Muy abajo Le pegó La pelota Se va Saque de meta Aquí puede ser Puede ser mano Puede ser mano Allá la tiene el arquero Se la queda Fernando Tapia Evidentemente Lo van a revisar En el bar De una tamperlaza Le dice de todo A Vicente Reynoso Pero Pues quedó Todo en las Manos del arquero Es sobre la caída Pero Por supuesto Lertor a calle Encima del balón Entre cuerpo Y brazo Pero aquí la pregunta Es un movimiento natural Lómez Recorta Filtra La pelota para Sepúlveda Se da la vuelta El servicio El remate A un lado Cerca En la incorporación Sandoval Se la ve muy larga Rodríguez con la pelota Emilio sigue Le puede pegar Toca atrás La tiene la Chófis Javier Eduardo López También Le pegó muy abajo Al balón Y terminó En saque de meta Por cierto Este Owen González Y lo mueve López Esconde Guarda Ahora el servicio Buscando A Ilian Buscando a De La Rosa A ver quién conecta El balón Es Rodríguez El que alcanza A estrellarle A Goulart Una vez más Javier Eduardo López Castillo Ahora viene la pelota Buscando a De La Rosa Quería hacer un golazo Me recordó Del otro lado Del otro lado Del área chica Al de Jareda Italia De ese estilo Pues hay muchos Muchas caras nuevas Interesantes Yo creo que Lo hacen porque También están preparados Por eso los venden Y esa es parte Del proyecto exactamente Barrera Parece falta de Montesinos El árbitro la deja Correr Gol 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 De los gallos Raúl Sandoval define Muy bien Para vencer a Moreno 2 a 1 Ganan los gallos Ahora que revisarlo Si parece que hay un O Castillo Se pierde en la jugada Porque es una realidad Que se pierde En el intento De despejar Con la cabeza Y Montesinos No se mueve Yo lo veo más así Yo creo que es Más un error de Castillo Exactamente Porque eres el que se tira No hay falta Montesinos No hace ningún desplazamiento Simplemente Utiliza el cuerpo De la manera que me reconviene Yo también creo que no hay falta Ahí puede ser que Fíjate que recargue ahí Montesinos No sé tú como la veas Sí, bueno Está claro que quiere Anticipar Castillo Por eso Él va contra la trayectoria De la pelota Y Montesinos Lo recarga Este toma es más claro Ahí queda Ahí queda claro Que el recargón Pues impide Que haga contacto Con el balón Castillo La pelota sigue de largo Y el gol no A ver Hay falta No cuenta el gol Yo lo que veo Sí, ya en esta nueva toma Es que quizá Montesinos Como nunca hace Por el balón Ahí es donde El hábito interpreta Que fue sobre el jugador Miguel Rodríguez Sobre el balón Miguel Rodríguez Con el centro La pelota ahí Pero qué bárbaro Manito El equipo de Pachuca Tenía el de la victoria Pero Toca Manzanares que no es El más hábil De los defensores Manda el centro Al segundo palo La tuvo Era para llenarse De gloria Manda el de la victoria Manda el de la victoria